¡Qué difícil es arrancar este amor cuando aferrado está! ¡Qué difícil es arrancar este amor cuando aferrado está! Al corazón castigo de vivir no puedo resistir queriéndote yo a ti difícil olvidar. Llámame, búscame, quiéreme, bésame es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, búscame, quiéreme, bésame es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, búscame, quiéreme, quiéreme, bésame es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, búscame, quiéreme, bésame es todo lo que te pide mi corazón. ¡Qué difícil es arrancar este amor cuando aferrado está! Al corazón castigo de vivir no puedo resistir queriéndote yo a ti difícil olvidar. Al corazón castigo de vivir no puedo resistir queriéndote yo a ti difícil olvidar. Llámame, llámame, búscame, quiéreme, bésame es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, llámame, búscame, quiéreme, bésame es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, llámame, búscame, quiéreme, bésame es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, 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 búscame es todo lo que te pide mi corazón. ¡Ajá! ¡Venga! ¡Toma ahí! ¡Eso es! ¡No! ¡Poño! ¡Poño! ¡Eso es! ¡Suscríbete! Qué difícil es arrancar este amor cuando aferrado está al corazón Cástigo de vivir no puedo resistir queriéndote yo así difícil olvidar Qué difícil es arrancar este amor papi cuando aferrado está al corazón Cástigo de vivir no puedo resistir queriéndote yo así difícil olvidar Llámame, búscame, quíreme, bésame es todo lo que te pide mi corazón Llámame, búscame, quíreme, bésame es todo lo que te pide mi corazón Llámame, llámame, búscame, quíreme, quíreme, bésame es todo lo que te pide mi corazón Llámame, búscame, quíreme, bésame es todo lo que te pide Es todo lo que te pide es todo lo que te pide mi corazón ¡Ey! 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 Hoy te quiero más que nunca Hoy sé que nunca Hoy sé que eres mi vida Hoy sé que eres mi vida Eres mi adoración Hoy sé que eres mi vida Y vivir es para amarte Tan solo contemplarte Con toda mi emoción Ven a mí Porque te quiero Ven a mí porque te adoro Hoy Hoy te quiero más que nunca Hoy sé que eres mi vida Tú eres mi adoración Recuerdo aquella noche En que nos vimos Tú me amaste locamente Yo te di mi corazón Recuerdo aquella noche en que nos vimos Tú me amaste locamente Yo te di mi corazón Recuerdo aquella noche en que nos vimos Tú me amaste locamente Yo te di mi corazón Recuerdo aquella noche en que nos vimos Recuerdo aquella noche en que nos vimos Tú me amaste locamente Yo te di mi corazón Recuerdo aquella noche en que nos vimos Hoy te quiero más que nunca Hoy sé que eres mi vida Eres mi adoración Y mi vida es para amarte Tan solo contemplarte Con toda mi emoción Ven Ven a mí porque te quiero Ven a mí porque te adoro Hoy te quiero más que nunca Hoy sé que eres mi vida Eres mi adoración Recuerdo Recuerdo aquella noche en que nos vimos Tú me amaste locamente Yo te di mi corazón Recuerdo aquella noche en que nos vimos Tú me amaste locamente Yo te di mi corazón Recuerdo Recuerdo aquella noche en que nos vimos Tú me amaste locamente Yo te di mi corazón Recuerdo aquella noche en que nos vimos Tú me amaste locamente Yo te di mi corazón Damon Vamos, ahí Eso es Toma Tomt Eso Con todo mi amor cielo Gracias por ser parte de mi vida Sí, ajá, venga ahí, toma, toma, toma Eso es, toma Hoy te quiero más que nunca Hoy sé que eres vida, eres mi adoración Y vivir es para amarte Tan solo al contenderte con toda mi emoción Ven a mí porque te quiero Ven a mí porque te adoro Hoy te quiero más que nunca Hoy sé que eres mi vida, también mi adoración Recuerda aquella noche que nos vimos Tú me amaste locamente, yo te di mi corazón Recuerda aquella noche en que nos vimos Tú me amaste locamente, yo te di mi corazón Recuerda aquella noche en que nos vimos Tú me amaste locamente, yo te di mi corazón Recuerda aquella noche en que nos vimos Tú me amaste locamente, yo te di mi corazón Me amaste locamente, yo te di mi corazón Cuando despierta mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú, recontra emocionado, doy gracias al cielo Por darme la vida contigo, contigo Perú Eres muy grande, lo seguirá siendo, pero si todos estamos contigo, contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores, están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos, ya si triunfaremos contigo Perú Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva, contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruano, que somos recontras hermanos, que se haga victoria, no es tira gratitud Yo quiero darte mi vida, y si yo muriera, tenía la recompra dicha de unirme a la tierra, contigo Perú Yo quiero darte mi vida, y cuando yo muera, me uniré a la tierra, contigo Perú Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo, contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida, contigo Perú Perú Eres muy grande, y lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores, y aquí están mis amores contigo Perú Perú Somos tus hijos y nos uniremos, siempre triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la selva, contigo Perú Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur Perú A triunfar peruanos, a triunfar peruanos A triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria, nuestra gratitud Perú Perú Te daré la vida, y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú Te daré la vida, y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Perú Emocionada, doy gracias al cielo, por darme la vida contigo Perú Perú Eres muy grande, y lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo Perú Perú Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos, y nos uniremos, y así triunfaremos contigo Perú Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva contigo Perú Unido al trabajo, unido al deporte, unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruanos, a triunfar peruanos, que somos hermanos, que sea la victoria nuestra gratitud Te daré la vida, y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú Ay, te daré la vida, y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú